Spotlight Inicia un nuevo Spotlight, soy Tana Dorta y les compartiremos las novedades que trae MOL TV en su preventa 2015 Bueno, MOL TV este año cumple 15 años de estar deleitando a un gran número de personas en televisión abierta Antes era un canal de cable y se ha convertido en una referencia para un gran número de televidentes En temas de bienestar y salud, moda y diferentes temas que mucha gente quiere entender Para ver cómo le saca el máximo provecho al estilo de vida de su preferencia Pero vienen dos proyectos nuevos que son muy muy buenos Uno es Más Vida, que es un programa que lo va a hacer Marisabela Y es un programa que habla de salud, pero salud en todo sentido Y la otra es un programa que nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo Que se llama Pregúntate Cómo, que es con Gaby Arias Que nos cuenta cómo se producen esos productos que usualmente tenemos en casa Pero que realmente no sabemos el proceso de su inicio hasta que llegan a nuestras manos Ese proceso no lo conocemos y de eso se va a dedicar Y son dos especiales al año espectaculares Bueno, estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes por el apoyo que nos han dado en el 2014 Y es por eso que los invitamos a este evento para presentarles las novedades que tenemos en el 2015 Dos nuevos programas, además de información de audiencias del canal Que este año nos ha respaldado muchísimo la audiencia y estamos muy contentos por ello En Spotlight